La capital de Estados Unidos se encuentra bajo altas medidas de seguridad este martes por dos manifestaciones multitudinarias agendadas para esta jornada. Por un lado, esta protesta de grupos pro-inmigrantes que pide a la Casa Blanca otorgar permisos de trabajo a inmigrantes que tienen décadas viviendo en el país. Y por otro lado, también hay una manifestación nacional a favor de Israel que ocurre. Hay que desacar tras semanas de protestas también multitudinarias en contra de la operación militar israelí en Gaza. Pero en cuanto a esta protesta aquí frente a la Casa Blanca, los manifestantes y participantes piden al gobierno del presidente Joe Biden medidas como el estatus de protección temporal para millones de personas de distintas nacionalidades que viven en Estados Unidos sin permiso de estancia y lo han hecho durante décadas. Los manifestantes argumentan que dado a que Estados Unidos enfrenta desafíos sin precedentes en materia de fuerza laboral, indican estas medidas impulsarían la economía y brindarían, según dicen, alivio a millones de estas personas. También destacar que la administración del presidente Joe Biden ha otorgado beneficios migratorios recientemente para ciertos extranjeros, entre ellos los venezolanos, pero hasta ahora no ha logrado encontrar apoyo en un congreso dividido para realizar una reforma a las leyes migratorias que contempla también el otorgamiento de residencia a millones de estos migrantes. Desde Washington y para Conexión Migrante, Jorge Agobian, Voce América.